Y esta es una cumbia para los sonideros, un género que se respeta y se llama la cumbia buena, con Mr. Cumbia. Esta cumbia la están bailando, allá en DF le están gozando, allá en San Luis le están disfrutando, Puebla y Tlaxcala le está sonando, ea, ea la cumbia buena, ea, ea la cumbia buena. Ea, ea la cumbia buena, ea, ea la cumbia buena. Andrés Maquera, esta es tu cumbia. Esta cumbia la están bailando, allá en DF le están gozando, allá en San Luis le están disfrutando, Puebla y Tlaxcala le está sonando, ea, ea la cumbia buena. Ea, ea la cumbia buena, ea, ea la cumbia buena. Ea, ea la cumbia buena, ea la cumbia buena. Esta cumbia la están bailando, allá en DF le están gozando, allá en San Luis le están disfrutando, Puebla y Tlaxcala le está sonando, ea, ea la cumbia buena. Ea, ea la cumbia buena, ea, ea la cumbia buena. Ea, ea la cumbia buena. Ea, ea la cumbia buena.